pensabas que ya te habías librado de este ejercicio todavía no ahora no queremos el volumen ahora queremos el área superficial de esa rampa cuánto material necesitas tú para poder construirla pausa el vídeo ya sabes cómo calcular áreas superficiales cierto ya lo vemos en los vídeos conceptuales plan de acción mi gente plan de acción vamos a llamar ok el área superficial completo sería para nosotros básicamente en esa figura si vemos la que es una curvita el área de la cara que es así la curvita si tenemos dos porque por los dos extremos está esa área por lo tanto a eso lo vamos a multiplicar por dos de acuerdo ok porque porque tenemos una y dos listo ahora tenemos dos tapas del cubo dos tapitas completas la de atrás y la de abajo sí o no la atrás y la de abajo son las tapas del cubo por lo tanto esto le vamos a sumar dos áreas del cubo vamos a llamarlo así sí y por último nos falta en la superficie por donde la gente se deslizaría si fuese una rampa así de skate sí pero cómo podemos calcular esa superficie eso lo puedes pensar como que está conectado con el área superficial de un cilindro entonces ahí dice oye cómo hacemos en ese caso más el área del cilindro vamos a ver así un momentico el área del cilindro entre 4 ya es porque sale eso mira si nuestra figura es esta ok nuestra figura sería esto tratando de hacerla lo más representativo posible así ok si esa es nuestra figura vamos a cambiar aquí un momentico de marcador sabemos que esta ok esta que está aquí es esta y por la parte de atrás tenemos otra y por eso lo multiplique por dos ok listo para el caso del cubo porque dice la cara del cubo completo porque es que esto viene así y de este lado por la parte de atrás y por la parte de abajo tenemos la tapa del cubo literal de acuerdo esto de hecho viene así y llega hasta aquí no sé por qué lo llega hasta allá entonces aquí tendríamos la tapa del cubo y la otra tapa del cubo si lo vemos de manera 3d ok entonces tenemos esas dos caras adicionalmente esta curvita que se ve aquí esto que está aquí que sería entonces tú puedes conectarlo con el cilindro va a ser el dibujo aquí más chiquitico qué pasa si yo tengo un cilindro aquí ok cuando tú tienes un cilindro para tú saber el área superficial recuerdas que para nosotros básicamente lo que nos importaba era bueno el área de las tapas y después el área aquí de la superficie pero para el área de la superficie necesitabas el radio entonces el radio si esto tú agarras y cortas aquí y cortas acá arriba y quitas la tapa eso sale como un rectángulo al final es un rectángulo de acuerdo pero mira que esto si lo partimos así en cuatro pedazos lo que estamos teniendo aquí en la rampa tiene que ver con la superficie de la cuarta parte de toda esta figura completa ahora esta superficie tú puedes agarrar y pegar otro pedazo de hacia arriba pegar otro pedazo de hacia acá pero otro pedazo y da la vuelta completa si o no mira este pedazo aquí control c control de arriba otro pedazo acá otro pedazo acá tendríamos el cilindro completo entonces ahí dice ok entonces si el área superficial de un cilindro ahora vamos a ver el cilindro así de pie ok si el área superficial de ese cilindro para nosotros estamos claros que es como su radio ya sería para nosotros r el área de esto lo vimos en los vídeos conceptuales era es un rectángulo así que si tú lo giras queda esto pero esta longitud es 2 pi por el radio y esto sería la altura que es r de acuerdo entonces si tú multiplicas 2 pi por r por esta altura vamos a llamar la h mejor para no confundir con esta r aquí 2 pi por r por esta h es el área superficial entonces sería 2 pi r por h para nosotros quién sería la altura del cilindro la altura del cilindro es l quién sería el radio del cilindro el radio del cilindro también sería para nosotros el valor de quién de r que sería l mira que aquí si tú trazas básicamente lo ves aquí en tres dimensiones de nuevo lo ves así lo ves acá lo ves acá y lo traes para acá mira que aquí esta distancia sería el radio del cilindro completo de acuerdo entonces si el radio del cilindro que es el radio de la tapa también es l tú al sustituir aquí esto sería l el radio del cilindro es l esta altura para nosotros la altura por estar dentro de un cubo es l también entonces sería 2 pi por l por l y aquí quedaría 2 pi l cuadrado quiere decir que el área del cilindro completa ese rectángulo completo es 2 pi l cuadrado pero tú no tienes la longitud completa tú tienes sólo la cuarta parte es como si te quedaras aquí literal muchachos con este pedazo de la mitad hasta aquí mira que es este pedazo nada más estás agarrando esto y lo estás partiendo en cuatro porciones literal es solamente este pedacito que este pedacito cuando se dobla el que te da esa curva la rampa entonces aquí sería sustituir en esa parte del cilindro 2 pi l cuadrado esta área ya la calculamos previamente en nuestro ejercicio que era el área del cuadrado menos la cuarta parte del área del círculo en el ejercicio que calculamos el volumen pero vamos a hacer un momentico acá esa área de esa curvita es el área del cuadrado menos la cuarta parte del área del círculo el área del cuadrado es l por l que es el cuadrado menos el área del círculo que sería radio l pi l cuadrado sobre 4 sí y haciendo esta cuenta nos quedaría para para digamos reescribirlo recuerda que lo escribimos así nosotros el cuadrado menos uno el cuadrado por uno menos pi cuartos así fue que lo representamos en el vídeo anterior entonces mira que básicamente de aquí tú tendrías que eso es el área de esta curvita la cara de lo que es el cubo es l por l al final es una tapa de un de la cara del cubo esto sería l por l que es el cuadrado y acá colocamos entonces que el área sombre a sería dos veces esta expresión que es dos veces l cuadrado por uno menos pi cuartos ok más dos veces l cuadrado más 2 pi l cuadrado entre 4 todo esto lo puedes simplificar muchísimo más lo que quería que vieras era que al final son tapas las tapas que van sumándose de acuerdo entonces reescribiendo todo esto mira que tú puedes sacar dos l cuadrado factor común completo entonces a este término vamos a sacar dos l cuadrado factor común si le sacamos queda uno así uno menos pi cuartos luego se le suma dos l cuadrado factor común si lo sacamos completo queda uno allí queda uno y se le suma este otro término que si saca dos l cuadrado factor común queda y cuartos solamente se quedarían pi cuartos ok entonces mira lo que está pasando sencillo vamos a llegar al asunto este uno menos pi cuartos lo deje así con los paréntesis pero al final como no hay nadie que lo esté digamos alterando se le puede quitar pi cuartos negativos con pi cuartos positivos se anula quiere decir que esto cuando se cancela que haría uno más este otro uno son dos por dos l cuadrado se multiplican y quedaría cuatro todo esto equivale a escribir aquí un bello dos y este dos por dos que haría que es igual a cuatro por ende esto es cuatro l cuadrados conclusión el área superficial de toda la rampa se puede representar como cuatro veces l cuadrado que si l vale cinco metros cinco metros al cuadrado es 25 por cuatro daría 100 ya tú simplemente metes el valor aquí de la longitud de l y con eso sacas la cuenta es un planteamiento es una forma de resolverlo una forma de trabajarlo la invitación es que mantengas el plan de acción desde el principio súper claro qué operaciones debes hacer cómo lo puedes interpretar aquí la cascarita la concha de mango era calcular el área de esta superficie esta era la más tiki la más digamos complicadita de todas básicamente teniendo esta ahí súper claro que es la cuarta parte de lo que es el área superficial de un cilindro tú con eso mira que esa es igual a esta con eso sustituidas sacas la cuenta y de aquí en adelante es pura aritmética de acuerdo y álgebra más que todo porque son puras operaciones con letras también entonces espero que haya quedado claro recuerda que tienes asesorías para ti disponibles en la plataforma para mayor información tenemos ahí entonces el siguiente ejercicio chao 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 Gracias.